¿Qué pasa con Néstor Kirchner? Era quien estaba detrás de todo el escenario y quien estaba dando la letra. A un mes, al menos por ahora, ni en la economía ni en la política, podemos decir que hemos visto algún elemento determinante que haya modificado la política del gobierno nacional. Y esto seguramente tiene que ver porque no es un gobierno que empezó ayer, es un proceso que empieza en el 2003 y ya hace 7 años se viene desarrollando. Los ministros que rodean a la propia presidenta, algunos como Tomada, algunos como el propio Aníbal Fernández, vienen acompañando desde la gestión de Néstor Kirchner. O sea, yo no digo que están automatizados, pero sí saben perfectamente que cómo pensaba Néstor Kirchner o cómo pensaba el matrimonio y cómo funcionar. Yo, la verdad, no digo que todavía no puede ocurrir algo, porque seguramente existían personalidades del mundo de la política que estaban más cerca de Néstor Kirchner. Y personas que estaban más cerca de Cristina Fernández de Kirchner y que tal vez puedan tener alguna incidencia mayor, en el caso de la ministra Débora Giorgi, en el caso de la ministra Milda Garré, en el caso del ministro del Interior. Yo creo que hay personas que tal vez, tal vez, lentamente, vayan teniendo un lugar de mayor preponderancia dentro del entorno de una presidenta. Que a veces llorando, con el dolor natural de la pérdida de un compañero, no dejó prácticamente de ser la presidenta de los argentinos. No dejó de viajar, no dejó de tomar decisiones, no dejó de concurrir a los actos públicos. En frente, en frente, aparece una oposición que se les fue el Puchimbal, a quien le pegaban. A quien le pegaban permanente, que era justamente Néstor Kirchner. La desaparición del enemigo, del enemigo político, del adversario. La desaparición de a quien se le podía pegar a diestra y siniestra y decir que era, quien realmente era el presidente. ¿Se acuerdan? Cuando Néstor Kirchner era presidente, se decía que Cristina era la pensante. Cuando Cristina fue la presidente, era Néstor. Por lo pronto la oposición se quedó sin eso. El perónimo federal se empezó a digregar con la decisión que tomó Carlos Alberto Reutemann. Y que me parece que Felipe Solá mira con más ganas de irse que quedarse. Dualde se monta arriba del caballo, ¿no? Dualde, ese mismo Dualde, que cuando se le preguntó quién era su aliado gremial, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, el marido de la señora Boxeo, ¿no? La diputada Camaño. Ese periodismo federal que quedó prácticamente desguasado. Y en la oposición, con la actitud que tuvo Elisa Carrió, en diputados, donde acusó directamente a los radicales de haber tenido conversaciones o, qué sé yo, estas cosas de doña Elisa, ¿no? Deja a Elisa, suelta por un lado, y al radicalismo, que antes lo tenía a Ricardo Alfonsín y a Julio Coves, ahora aparece Sáenz, el presidente del partido, diciendo, y tal vez cuando llegue el momento yo también corro. No hay encuesta, ninguna, absolutamente ninguna, por ahora, y esto creo que lo tiene muy nerviosa la oposición, que marque la posibilidad de que alguno de los hombres de la oposición pueda al menos competir. Todas las encuestas a nivel nacional dicen que hoy, ¿se acuerdan cuando les dije en un micro de estos? Cuando muere Kirchner, mágicamente, traslada lo que él tenía y se lo deposita a Cristina Fernández de Kirchner. Y la potencia, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero no existe ninguna encuesta a nivel nacional que no tenga por lo menos un 57% de aprobación de la gestión. Subió 15 puntos en un mes, desde la muerte de Néstor Kirchner a hoy, y esto tiene muy nerviosa la oposición. ¿Cuánto va a durar? Creo que depende, depende de la inteligencia comunicacional del gobierno nacional, depende de la tranquilidad con que se mueva el gobierno nacional, y depende que si esto sigue así y la economía sigue como está, me parece que todo está casi como quieto y nada se puede mover. En la provincia de Santa Fe, para hacerlo cortito, me parece que el radicalismo y el socialismo van a ir inefectiblemente internas. Si bien los radicales que se reunieron en el transcurso de esta semana no terminaron diciendo Mario Barleta es, es justamente porque existe dentro del radicalismo por lo menos cuatro sectores. Uno de ellos, donde está el diputado Mascheroni, donde está Jorge Genn, no quieren estar al lado de Barleta. Más le digo, si yo tuviese que arriesgar hoy un nombre para que lo acompañe, Antonio Bonfatti, que es el hombre que piensa como gobernador, justamente es Jorge Genn. Porque es un hombre del sur, Bonfatti, socialista, acompañado por uno del norte, radical, que es Jorge Genn. ¿Por qué digo Genn? Porque Genn es el que en Santa Fe, donde Barleta tiene su bastión de votos, o por lo menos tiene un 25% según algunas encuestas, le partiría la cantidad de votos acá, en el territorio donde Barleta es fuerte. Así que me parece que, conociendo la personalidad de Barleta, va a intentar ir a la interna, abierta, obligatoria, contra, por ahora, Bonfatti y alguno más si se presenta. En el peronismo santafecino, me parece que las cosas no están muy claras todavía. Por ahí aparece alguna intención de decir la frase, ¿no? Si no vamos todos juntos, no volvemos a ganar la provincia. Pero por el otro lado aparece un fenómeno, y con esto termino, que es que las últimas encuestas también, sobre todo Murillas, que larga esta semana pasada, dan a entender que el efecto del kirchnerismo, mejor dicho, de Cristina Fernández de Kirchner, se traslada en parte al diputado nacional Agustín Rossi, que intentaría, según dicen, el 8 de diciembre lanza su candidatura a gobernador. Se traslada en parte esa intención de voto. Es como diciendo, bueno, ¿quién en la época más difícil del kirchnerismo prácticamente no le importó destruir su nombre ante la sociedad defendiendo este proyecto? Si el proyecto hoy, el 57% de la gente, dice que es bueno, también parecería como que se empieza a hacer un paralelismo, y eso que tiene Cristina Fernández de Kirchner, en alguna medida se le empieza a trasladar a un Rossi que, depende del escenario, y depende de quién juegue, habría subido prácticamente unos 8 o 9 puntos también en este mes, y estaría rondando un 20% de intención de voto si la elección fuese mañana. Si esto se sigue trasladando, y el justicialismo va a ver, seguramente para febrero, cuando tengan que cerrar listas, cómo está cada quien, y si van a una interna provincial, o sea, para gobernador, vice y diputados provinciales, o serán internas a lo mejor en algunas localidades, en algunas ciudades, para definir un intendente o un presidente de comuna. Chao.